La Central Deportiva Romero, para Di María, con el toro, el balón rebotado con lo Chelsea, se definió ¡Gol! 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 ¡Argentino! Lo Chelsea, de cachetada, como sacándose la pelota de encima ¡Qué buena definición Di María! Metió el pase para Lautaro, el toro la rebotó para Lo Chelsea Que de cachetada, con su pie más hábil, con la zurda Le pegó abajo, no pudo hacer nada La verdad, pobre Mario González A esta altura, el arquero no sabe si tirarse, si rezar Si sacarse una selfie, no puede hacer absolutamente nada Mario González, no pudo, con el disparo rasante de Lo Chelsea Y a los 6 minutos del segundo tiempo, el Salvador que marca pésimo Pierde 3 a 0, Lo Chelsea, el gol Argentina 3, ellos nada ¡Gol! 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 El tercero debió ser un minuto antes Eso pudo haber sido un minuto antes Cuando salvaron en la línea lo que fue de Depol Lejos de quedarse lamentando Argentina fue por más Apareció Di María por el callejón central Se encontró con Lautaro a pared Completa directamente Tocó, de un toque directamente Fue tocando a Argentina De cachetada, casi con desprecio Lo Chelsea, el sol alejó del alcance De González que voló Y nada pudo hacer La Central Deportiva La Central Deportiva La Central Deportiva ¡Gracias!